Hay que complicar con este saque la vida a Fundación Cajasol. Atención porque han recibido, han construido muy fácil y ahora sí, ahora sí. 22-25 con esa colocación de espaldas y con ese tremendo remate cruzado profundo en diagonal. Le da la victoria a las suyas Paula Gómez Badía. Que recordamos esta victoria por 25-17, 14-25, 24-26 y 22-25.